César, sé que hay mucha bronca, que hay mucha calentura, que era un partido muy especial. Vamos a tratar de que estés un poco más tranquilo para declarar, porque sé que han hecho un esfuerzo muy grande. Venés de un año muy bueno, muy intenso con defensores. Hoy la apuesta a Racing era muy fuerte. Yo creo que sorprendieron con meterse entre los cuatro y se van con las manos vacías por injusticias que han pasado esta tarde en la cancha. Sí, sí, fíjate. Buenas tardes, Gareca, a toda la audiencia. Sí, es muy caliente, muy caliente. Mira, también prefiero no hablar mucho, porque no me quiero expresar más, no quiero lastimar a nadie, ¿no es cierto? Más allá de que ya no han lástimo a nosotros, han lástimo a toda una institución, todo un barrio que tenía nada más, mucha ilusión. Pero lo único que te puedo decir es que hay un Dios. Hay un Dios y bueno, por decirte, me robaron dos finales, la voy perdiendo. Cuando me robó una semifinal en Catamarca, también como entrenador, me la robaron y hoy me roban otra. Es imposible que un entrenador que labura día y noche tenga la mala suerte de que le roben, le metan la mano al bolsillo, como le quieran decir. Una vergüenza, una vergüenza deportiva, hermano, una vergüenza deportiva. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo en la jugada polémica, no? Porque nosotros en nuestro lugar de trabajo no observamos falta, era un gol legítimo, pero ¿qué te indica el árbitro? Te voy al gol de ellos, una vergüenza, voy al... Al gol del coronel. Al Aymar y le digo, era un faul, ¿sabe qué me dice? Si lo empuja, pero ningún jugador tuyo protesta, por la luz que me alumbra. El árbitro me dijo lo mismo, si lo empuja, dice, pero nadie me protesta, o sea que él no lo cobró porque nosotros nos hemos protestado. Eso me contestó, yo no te voy a mentir, vos me conoces bien, Gareca. No te voy a mentir, eso me contestó. ¿Y en el gol que le anula? Offside. ¿De quién? De Juan, el número 6 mil, de Juan Paz. ¿Pero no participa en la jugada? No. Ahí está el video. Sí, sí, lo tenemos, el video. Hoy lo vamos a mostrar ahora en Juegos Riojano. No puede ser, no puede ser. Dice, voy a hacer el informe. También hay que haga el informe de todos nosotros. Si quieren que nos echen a todos, nos den un partido, armar con la cuarta división, voy a jugar. ¿Y a ellos quién lo informa? ¿A ellos quién les hace el informe? ¿A ellos quién los para? ¿A ellos quién los castiga? Ellos, ¿saben qué? Han perjudicado un trabajo de más de seis meses. Han perjudicado, no tan solo el trabajo, han perjudicado una institución que labura todos los días para poder darle a los changos, como hoy, darle un fideíto blanco. No, eso no se hace, no se hace. Mucha gente ilusionada, el 4 de junio que no venía a la cancha, han empezado a venir la gente. Entonces, alguien corta una ilusión porque te dañan, te roban, te roban, hermano. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero nos han robado, nos han robado nuevamente. Como el año pasado, me robó esa final que yo dirigí. Me la robaron, ahora nuevamente. ¿Cómo vas a ser de ahora en más? ¿Cómo vas a trabajar? No, no sé, ya voy a conversar con la comisión, tengo muy pocas ganas de seguir. Muy pocas ganas de seguir, ya voy a conversar con mi hijo, con mi hijo, que es el hermano derecha mío. Pero viene siendo un trabajo bueno, es bueno el proyecto, hay que seguirlo, César. No hay que bajar los brazos acá. Sí, sí, sí. Como lo dijiste al principio, ahí en Dios vas a ver que en algún momento vas a tener revancha. Exacto, exacto. Me da la revancha, pero bueno, siempre tengo la mala suerte de que me roban. Me roban, porque si vos me decís que ellos hicieron méritos para ganarme, no, no hicieron ni un momento. Ellos llegaron dos veces, nosotros llegamos dos veces, ellos llegaron tres, nosotros llegamos tres veces. Conten las situaciones del gol que tuvimos ambos equipos. Si no nos arreglaba ese gol, estaba bien el empate, el uno a uno. Los dos habíamos hecho méritos para convertir. Ah, pero no me pueden arreglar ese gol, no, no se puede. Vas a seguir con este proyecto, que es muy bueno, los jugadores te respondieron, hay una buena camada. Sí, es una muy buena camada, pero no, no, no voy a conversar con mi hijo porque no. Estoy, como te puedo decir, muy lastimado, muy destruido porque vengo de un choreo del año pasado y hoy me vuelven a robar una semifinal, ¿me entiendes? No tienen la culpa los jugadores, deben sobre la boca, a lo cual yo los felicito. Pero no, no, no se puede, la buracía. ¿Por qué reaccionaste al final allá con los dirigentes defensores? Ah, porque son los primeros, son unos cagones. Le gritaban a Matildo, cuando llegué yo a mí no me han gritado. Pero yo ya sé que hay uno que me nombró, ya sé que hay uno que me nombró. Lo voy a buscar por la casa, lo voy a buscar por la casa. Él ya sabe quién es cuando yo escuché esto, ya sabe quién es, ya sabe. Matildo me ha dicho bien clarito, ya sé quién es, yo sé quién es. Yo lo voy a buscar por la casa, lo voy a buscar en la calle y todo y vamos a conversar. Te puedo asegurar que va a meter la cola en medio de las piernas como los perros y va a buscar las huellas, porque sabe a dónde vará. Pero lo voy a buscar, lo voy a buscar, vamos a conversar. Gracias César. Gracias a ustedes muchachos.